que se puede hacer. Desafortunadamente, el gobierno no da reembolsos. Eso no va a ser posible, pero lo que sí recomendaría que hagas si no lo has hecho todavía es de llamar el número de USCIS.gov. Es el número que se llama el Customer Service Line, donde puedes llamar y hablar con un agente. Y lo que te van a pedir es tu número de caso. Necesitas tener contigo el papelito con el número de recibo. Y luego de ahí te van a tomar notas y van a decir, ok, vamos a hacer una encuesta, lo que se llama Inquiry. Y luego vas a recibir algo en el correo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo para casos de Advanced Parole es cuando pides un permiso para viajar a base de DACA, es que estamos recibiendo respuestas como en seis meses, posiblemente en menos, ok. So, si ya fueron dos años, honestamente, sí hay un problema, porque no debe tardar tanto. Y sí recomendaría que si no has llamado, que llames para hacer esa encuesta, para ver qué está pasando ahí. En veces con solo hacer esa llamada, luego te llega una decisión. Desafortunadamente, en ciertos casos, se tiene que llamar más de una vez. Pero sí, yo recomendaría que sigas llamando. Si nosotros tenemos casos donde no hemos recibido respuestas y es fuera del tiempo normal, típicamente vamos a hacer la encuesta y vamos a esperar por lo menos 30 días para llamar de nuevo, porque cuando llamas y pides información, te dicen, danos 30 en veces 60 días para que ellos puedan investigar tu caso y darte una respuesta, ok. Gracias por la pregunta.